¿Qué es la seguridad jurídica? La seguridad jurídica de las Fuerzas Armadas no es solamente pensando en nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Pública, es pensando en los colombianos. El soldado, el policía no puede tener dudas a la hora de actuar frente a un criminal que ha atentado contra un colombiano. Y en la medida en que se ha generado un ambiente de inseguridad, pues obviamente en su momento se han presentado dudas y preocupaciones, preocupaciones legítimas. En este tiempo hemos sacado una reforma constitucional, una ley estatutaria. Estas se llevaron a control constitucional de la Corte. La Corte declaró inexequible el acto legislativo, la reforma constitucional, y el gobierno entonces llevó un recurso de nulidad que está en estudio. La ley estatutaria está en estudio también, pero en adición a eso llevamos una ley que creó el Fondo de Defensa Técnica para los miembros de nuestras fuerzas militares y de policía para aquellas actividades propias del servicio. Y hemos ido llevando reformas, una que está en discusión en este momento en el Congreso, la ley que establece el sistema penal oral acusatorio para la justicia penal militar. Hemos colocado recursos en la justicia penal militar buscando fortalecerla, porque se requiere una justicia especializada, idónea, conocedora de los asuntos operacionales, del derecho operacional, del derecho internacional humanitario, para hacer unas investigaciones justas y equilibradas. Nunca aceptaremos las violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de nuestra fuerza pública. Nunca aceptaremos que se pretenda gestar algún tipo de impunidad frente a cierto tipo de comportamientos o delitos. En ningún caso. Pero también no podemos entender que no se siga desarrollando un marco que le dé seguridad jurídica a los miembros de nuestras fuerzas armadas. Y en ese sentido hemos hecho esfuerzos muy grandes y creo que el país los tiene que seguir haciendo precisamente para que estos héroes de Colombia, que son los hijos del pueblo colombiano, los soldados, los policías, los miembros de nuestras fuerzas armadas, son hijos de las familias de colombianos de todos los estratos, típicamente los estratos más bajos. Esos muchachos, para poder actuar con contundencia a favor de los colombianos, necesitan esa tranquilidad y esa seguridad. Ministro, para poner fin al conflicto hay un régimen de justicia transicional que prevé algunos beneficios para los que están alzados en armas, es la transición de la guerra a la paz. Pero así como hay beneficios para ello, repito, pues qué tipo de simetría va a haber para sus hombres de la fuerza pública. Mire, en eso el presidente de la República ha sido muy claro y ha dicho que en este proceso de paz, a diferencia de otros en el pasado, si llegase a ver la firma de un acuerdo, él considera que para los miembros de la fuerza pública debe existir algún sistema de beneficios jurídicos, algún sistema de justicia transicional, para aquellos que en el marco del conflicto tuvieron alguna situación de orden jurídico. Yo creo que es un acto de enorme justicia que el señor presidente le ha señalado al país, porque de una u otra manera genera ese equilibrio tan necesario, tan necesario. No puede ser que miembros de grupos terroristas terminen prácticamente sin ninguna consecuencia jurídica, como pasó en el pasado, tal vez eso nunca más podrá repetirse, y los miembros de la fuerza pública terminen asumiendo unas consecuencias jurídicas supremamente gravosas. Ministro, toda esa experiencia y toda esa sapiencia acumulada de la fuerza pública ha ido generando un espacio nuevo que se llama diplomacia para la seguridad. ¿De qué manera esa diplomacia se está llevando al resto del mundo y quiénes se están beneficiando? Para los colombianos debe ser motivo de orgullo lo que pasa hoy con nuestras Fuerzas Armadas. En el planeta entero nos están pidiendo la experiencia y el conocimiento de nuestros militares y de nuestros policías. Eso es un motivo de orgullo nacional porque las Fuerzas Armadas son del pueblo colombiano entero y es satisfactorio ver cómo las quieren en todo el planeta. Nos ha tocado muy duro estos años en Colombia toda esta situación de violencia, pero en ese proceso las Fuerzas Armadas fueron adquiriendo experiencia, conocimiento, están en una capacidad operacional permanente y eso es lo que nos demandan internacionalmente. En Centroamérica, por ejemplo, permanentemente nos han pedido misiones de policía para entrenar y fortalecer las policías de esta parte de la región, del mundo. Nos han pedido también miembros de nuestra Armada y nuestra Fuerza Aérea para que de alguna manera enseñen y transmitan las técnicas de interdicción aérea, marítima, toda la experiencia que se ha generado en esto. A nivel internacional, en Europa, hemos establecido contactos directos a través de un acuerdo con la OTAN y es sorprendente cómo, por supuesto que nosotros queremos aprender de los estándares más altos en el mundo, pero también llama la atención cómo ellos quieren conocer y trabajar al lado de nuestros militares y policías. Más o menos en el país se entrenan militares y policías de unos 45 países en los últimos tres años, superando más de 10 mil las personas de esos países que nuestros militares y policías han entrenado. Ministro Pinzón, ¿satisfecho con lo que ha hecho hasta el momento? Satisfecho con la gestión de los soldados y los policías. Yo no tengo sino palabras de agradecimiento para ese sacrificio, para ese compromiso. Los resultados son de ellos. Nadie le puede quitar los resultados a los miembros de nuestras fuerzas militares y de policía. Y yo en mi caso, lo único que tengo es motivos de agradecimiento para ellos, para el equipo de trabajo que me acompaña, que es un grupo de gente con amor patrio, que tiene sentido de amor por Colombia y que lo que tratamos de hacer es todo lo que está a nuestro alcance para fortalecer a estas Fuerzas Armadas en todos los aspectos, en sus equipos, en su bienestar, en su moral, en su seguridad jurídica, para de esa manera también poder garantizarle al pueblo colombiano un mejor vivir, una mejor seguridad. Siempre, en mi caso, reconozco que soy inconforme y quisiera tener todavía más resultados y quisiera incluso que la situación de seguridad de los colombianos fuera mejor. Mientras esté aquí, trabajo todos los días para que eso se materialice. Ministro, por sus venas corre sangre militar. Su papá, su abuelo, mucha parte de su familia ha sido militar. ¿Usted por qué no siguió la carrera militar? ¿Hubiera sido hoy teniente coronel, por lo menos? Mire, esta es una carrera absolutamente hermosa. Tal vez, de pronto, en el fondo de mi corazón me queda siempre el sentimiento de no haber portado de manera permanente el uniforme de la patria. Pero el destino es como es y tal vez estaba previsto, de alguna manera, que tenía que venir aquí a ayudar a nuestros militares y a nuestros policías desde esta tarea hoy y desde donde me encuentre. Porque no importa mi actividad, siempre estaré pendiente de aquello que sea importante para las Fuerzas Armadas. Ministro, ¿qué es lo que más le ha dolido en estos años de gestión? Mire, cada vez que me matan un soldado, un policía, a mí se me muere un pedacito por dentro. No he sabido muy bien qué, pero algo me pasa. Yo no puedo ni he podido superar ese sentimiento nunca. Y por el otro lado, le diría que me ha dolido cuando encuentro que hay gente dentro de las Fuerzas Armadas que por alguna razón decide no acoger los valores y principios propios de estas instituciones de honor, de respeto por la ley, de lealtad absoluta, de amor patriótico a toda costa. A veces están esos casos o de corrupción o de comportamientos irregulares que le duelen a uno mucho cuando eso ocurre. Ministro, muchas gracias por haber estado en esta primera entrega de Nuestros Héroes. Que a ustedes, señores televidentes, también muchas gracias por su atención. Y por favor, manténganse en contacto con nosotros. De eso se trata este programa, de atender sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias. Aquí hay dos canales de comunicación para con ustedes. El primero, NuestrosHéroesTV, arroba gmail.com, aquí está el correo. Y el segundo, el Twitter, arroba NuestrosHéroes1. Nuevamente, gracias y los esperamos dentro de ocho días. Gracias. Gracias. Gracias.